Luna Si esta noche tu te va de ronda como allí es la pobre ¿Con quién? ¿Con quién estás? Dile que la quiero que por si me muero de tanto esperar Que duela mal, que duela maltear Se la enganzando en su muera Ya se enganzando en su muera y acabo Llorar, luna que te quiero, siento la tinieblas de mi soledad ¿A dónde, a dónde vas? Dile que esta noche tu te va de ronda como allí es la pobre ¿Con quién? ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar Que duela mal, que duela maltear Que duela maltear Que duela maltear Que duela maltear De la pena Que duela maltear Que duela maltear Y acabo Y ahora Música Dime que la quiero, que por si me muero, que tanto esperar Que duela más, que duela más, que duela ya Se derrumban los abuelos Música 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 Música